Es la quinta edición de este festival de cine y por primera vez lo traemos a las islas no capitalinas para que los alumnos, alumnas, los profesores que participan y que están participando en este festival puedan mostrarlo en su propia isla. Ya lo celebramos en El Hierro y hoy en Fuerteventura, donde habrán unos 500 alumnos y alumnas de distintos centros de la isla, no solo los que han participado con sus cortos en las cuatro ediciones anteriores, sino de otros centros que vienen a interesarse por el festival y que pueden participar, pueden animarse a participar este año. El plazo está abierto para inscribirse hasta el 17 de noviembre y esperamos contar con más centros que participen en este festival, en el que profesores, profesoras, alumnos y alumnas hacen grandes trabajos, importantes trabajos que hoy podremos ver, donde se trata temas como la convivencia, la violencia entre más jóvenes o temas como la propia realidad, incluso vídeos de terror, de todo tipo de cine. Creo que es importante que traigamos este festival al resto de las islas también.